Para que la transformación sea posible, es necesario que la mayor parte de la población esté comprometida en la transformación. No sólo porque es el trabajo y el ingenio humano el que aporta la capacidad innovativa, sino porque la ampliación y la incorporación y la elevación del nivel de vida de la mayor parte amplía el mercado, abre oportunidades y genera condiciones propicias a la inversión, a la tecnología, al crecimiento. La inclusión social es un dato fundamental. Sociedades extremadamente fracturadas, donde una minoría tiene todo y muchos tienen poco, por definición no pueden llegar a ser un país desarrollado.